¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. La Real Cofradía de la oración en el huerto y el beso de Judas ha presentado la actividad que desarrollará en el próximo sábado día 5 a partir de las 5 de la tarde. Será un ensayo solidario. Los dos pasos de la Real Cofradía saldrán por las calles de la variada de San Roque portados por sus costaleros y costaleras. En esa ruta los vecinos podrán aportar alimentos de forma solidaria que posteriormente serán donados a Cáritas. Así lo comentaba el tesorero de la Real Cofradía, Antonio Herrera. Que no solamente en Navidad hay hambre y hay necesidad. Qué mejor forma de hacerlo en Semana Santa, puesto que como he dicho antes, uno de los fines de las hermandades de Cofradía es la caridad. Para eso hay un periodo de caridad dentro de la Junta de Gobierno y nos pusimos a ello. La verdad que ha sido un poco rápido porque nada más que lanzamos un poco la voz, pues hemos tenido una colaboración bastante importante por parte de todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera, solo comentamos aquí a Cáritas, ellos encantados de la vida y nosotros más encantados que ellos de poder colaborar con unos alimentos que, por desgracia, ellos están muy necesitados para poderlo entregar a las personas que no tienen recursos para poderlos adquirir. Bien, esto va a ser un ensayo, un ensayo ordinario, entre comillas, un ensayo ordinario, quiere decir, como ustedes saben, los costaleros y costaleras pues tienen sus días de ensayos normales y decidimos decir, bueno, vamos a hacerlo un sábado que no rompe la rutina de las Cofradías ni rompe la rutina de nadie. Y nada, será el día 5 de abril a partir de las 5 de la tarde saliendo de la Casa Hermandad que está en carretera hacia Uchal y a partir de las 5 de la tarde pues los dos pasos, unos por un sitio y otros por otro recorrerán las distintas calles de la barriada de San Roque. Que eso es otro punto que también estuvimos debatiendo, que vamos a hacerlo a ver si la barriada de San Roque, que es donde radica nuestra hermandad, pues estamos seguros que se va a volcar con nosotros. También nos acompañará porque se han ofrecido a venir con nosotros gratuitamente también, pues la banda del Santísimo Cristo del Rosario de Zafra, que a la vez también la llevaremos a nuestra estación de penitencia. Además, Antonio Herrera decía también que si la climatología no es favorable, se podrán llevar esas aportaciones solidarias hasta la sede de la Real Cofradía de la Oración en el Huerto, en la carretera de Aceuchal. En cuanto a Cáritas, David Díaz ha comentado que se aceptará cualquier tipo de alimento no perecedero, pero que hay necesidad de aceite, azúcar, leche, conservas y colacao, entre otros. Además ha agradecido el trabajo de los costaleros y costaleras de la Real Cofradía de la Oración en el Huerto y el Beso de Judas. Primero, agradecer esa sensibilización que tienen todas las costaleras de la Real Cofradía de la Oración en el Huerto y del Beso de Jesús. Muchas gracias en nombre de Cáritas a todos vosotros, que se los tramitáis a todos los que vayan a participar. Porque veo que esto no es sencillamente una colaboración, es que vayan a trabajarlo, vayan a ir por las calles y vayan a ir dando un ejemplo muy grande. Cáritas, como sabéis, es el brazo social de la Iglesia. Por un lado, está recogiendo y por otro, está entregando. Entonces, creo que es bueno que sepáis qué es lo que hacemos. Es grande la necesidad, pero en Almedralejo, afortunadamente, es mayor, si cabe, la colaboración. Almedralejo, nadie, nadie, y es una orden que no tiene nada la caja rural de Almedralejo, nadie pasa hambre. A través de Cáritas y con Caja Almedralejo, todos los viernes se están dando aquí, el otro día creo que fueron 110, ¿no José? José, 110 o ciento y pico, bolsas. Entre 5 o 110 se están dando semolones. Bolsas de 19 a 20 kilos. O sea, con esto quiero decir que es grande la necesidad, pero también es muy grande la sensibilización. Así que gracias a vosotros por esta colaboración. Quizá que, bueno, si queréis, os contesto a los alimentos que más perentorios, los que más nos interesan son aceite, azúcar, leche, conserva y colacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!